Música Ahora voy a contar yo una historia de Miguel de Molina Curaciosa de por qué el sorterio es mejor que estar pillado con una buitre Música Yo tuve una novia modista y un mal amigo me la quitó pues tuvieron tres churumeles con la cabeza como un farol el guardia de los patrones dijo que es panzocatrosidad cabeza de esta familia y muchas de ellas quien lo se va con la modista no me he casado, ver quebraero de las cabezas yo me he librao, vamos allá ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones yo soy compuesto y sin novia porque tengo mil razones esposa, suegra y cuñao, diez niños y uno de cría que la feria, que la gripe, que su mareo la mía son muchas complicaciones, ¿a que sí? ¡Sorteo! ¡Pa' toda la mía! Me encuentro yo al matrimonio todos los domingos en el café con las caras de abinagrado porque se aburren como un cifere sus niños rompen las casas y con la fuerza de un arbañil le meten a parimar en las cucharillas por la nariz con la modista no me he casado y del quebraero de las cucharas yo me he librao ¿Cómo dice? ¡Venga! ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones yo soy compuesto y sin novia porque tengo mil razones esposa, suegra y cuñao, diez niños y uno de cría que si la feria o que si la gripe, que su madre, que la mía, que no que son muchas complicaciones, tú échate pa' allá ¡Sortero! ¡Pa' toda la vida! Que no, que no, a mí no me trinca nadie Da igual, da igual, yo surtero y entero ¿Sabéis qué? La casa de mi amigo es un pellizco de habitación por eso duermen de noche las tres cabezas en el barco la casa se bambolea con aquel peso fenomenal y pita en la chimenea como barquito en alta mar con la modista no me he casado, menos más y del terremoto de San Francisco yo me librao ¡Vamos con la última! ¿Por qué no te casas niño? dicen por los callejones Yo estoy compuesto y sin novia porque tengo mil razones Esposa, suegra y cuña, diez niños y uno de cría Que si la feria, que si la gripe, que si su madre, que si la mía, que no que son muchas complicaciones A ver, ¿cómo dices? ¡Sortero! ¡Para toda la mía! ¡Fuera! 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 ¡Fuera que! Muchas gracias.